Se cuenta la historia de un herrero que, después de una juventud llena de excesos, decidió entregar su alma a Dios. Durante muchos años trabajó con ahínco, practicó la caridad, pero, a pesar de toda su dedicación, nada parecía salirle bien en su vida. Por el contrario, sus problemas y sus deudas se acumulaban día a día. Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba y que sentía compasión por su situación difícil le comentó. Realmente es muy extraño que, justamente después de haber decidido volverte un hombre temeroso de Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero, a pesar de tus creencias en el mundo espiritual, nada ha mejorado. El herrero no respondió enseguida. Él ya había pensado en eso muchas veces, sin entender lo que acontecía con su vida. Sin embargo, como no deseaba dejar a su amigo sin respuesta, comenzó a hablar y... Terminó de encontrar la explicación que buscaba. En este taller, yo recibo el acero aún sin trabajar, y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace eso? Primero, caliento la chapa de acero a un calor infernal, hasta que se pone al rojo vivo. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico varios golpes hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido y el vapor, porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso para obtener la espada perfecta. Una sola vez no es suficiente. El herrero hizo una larga pausa y siguió. A veces, el acero que llega a mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese momento, me doy cuenta de que ese acero no quiere convertirse en una buena hoja de espada y entonces, simplemente lo dejo en la pila de fierro viejo que vese la entrada de mi herrería. Hizo otra pausa más y el herrero terminó. Sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me da y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al acero. Pero, a diferencia de lo que yo hago como herrero, Dios nunca nos deja. Podemos alejarnos de Él, sí, pero Él siempre estará ahí esperándonos a nosotros a que decidamos convertirnos en aquello para lo que fuimos creados. Soy de Dios. De mar. De mar. De mar. Gracias por ver el video